Muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del Departamento de Economía. En esta ocasión tendremos a Alfredo Vilca presentándonos uno de sus trabajos más recientes. Alfredo es PhD en Economía de la Universidad de APIC y actualmente trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas fiscales. Es economista de formación por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y máster en Economía por la Universidad de APIC. Anteriormente fue profesor asistente de Macroeconomía Avanzada 1 y 2 en el programa de posgrado de las maestrías en Economía y la maestría en Finanzas y el doctorado en Economía en APIC. También ha sido profesor en los programas de pregrado en Economía a la Universidad de Antioquia, la Universidad AFIC y la Universidad Central. Y trabajó como analista sectorial en la Secretaría de Planificación del Desarrollo del Gobierno Departamental de La Paz y fue estudiante visitante en la Asesoría de Política Económica del Banco Central del Perú. Él nos hablará sobre un trabajo que viene adelantando con Oscar Valencia, el Banco Interamericano de Desarrollo y José Eduardo Gómez González de CUNY sobre calibración de reglas fiscales en economías emergentes. Entonces, damos la bienvenida a Alfredo. Es un placer tenerte acá con nosotros y bueno, puedes dar comienzo a tu presentación. Muchas gracias Catalina y gracias a todos los participantes de este seminario para hacer un placer compartir el intercambio de ideas con todos ustedes. Voy a compartirles entonces la pantalla completa. Perfecto. No sé si ya pueden ver que la pantalla... Sí, perfecto. Bueno, y antes de que comiences, vamos a estar... La idea sería que las... ¿Cómo estarías... ¿Cómo te sentirías mejor que a medida que vayas presentando la gente vaya haciendo las juntas o si las dejamos para el final? Sí, yo no tengo problemas sin que me interrumpan. Si alguien tuviera alguna pregunta puntual o muy concreta, podría interrumpirme en el desarrollo de la exposición. Perfecto. Entonces voy a estar atenta con las preguntas y en su momento te las... ¿Sea las haré saber o también pues el participante las podría hacer de manera directa? Sí, claro que sí. Como mencionaba, si alguien tuviera alguna pregunta concreta y muy puntual, que no tenga problemas en interrumpirme. Si alguien tuviera algún comentario, alguna idea que es mucho más larga, entonces la podríamos dejar para el final. Entonces, de todas maneras... Que me interrumpan, no hay ningún problema. Perfecto. Perfecto. Como bien mencionaba Catalina, este es un trabajo que estamos desarrollando actualmente, conjuntamente con Óscar Valencia, que es el jefe de la dirección fiscal del Banco de la Mercado de Desarrollo, y con José Eduardo Gómez González de Lehman College. Entonces, en este trabajo lo que hacemos es calibrar las reglas fiscales en las medidas emergentes. Los tres mensajes principales que quiero dejarles en esta conversación es que las reglas fiscales endógenas bajo regímenes, de compromiso, y que permiten aniquilar la deuda pública, permiten generar tres resultados sumamente importantes y que constituyen además los mensajes principales de este trabajo. Este tipo de reglas son importantes para reducir los desequilibrios fiscales, en primer lugar. En segundo lugar, permiten minimizar la varianza de los ciclos económicos y de las variables fiscales. En tercer lugar, este tipo de reglas permite generar mayores ganancias de bienestar en comparación a otros tipos de reglas que se han planteado en la literatura de manera ad hoc. Son estos tres mensajes principales que queremos dejarlos en esta exposición. Para esto, lo que hicimos es organizar en cinco puntos. En un primer punto, lo que voy a hacer es exponer brevemente las motivaciones del trabajo. En el segundo punto, lo que voy a hacer es mostrarles el ambiente, el entorno del modelo. En el tercer punto, lo que voy a hacer es mostrarles cómo derivamos la función de pérdida social, que es endógena en el modelo. Y a partir de esto, mostramos cómo se obtienen las reglas de política fiscal. Fundamentalmente discutimos los dilemas que enfrenta la política fiscal y finalmente voy a mostrarles algunos resultados cuantitativos. En la primera parte de la motivación es que gran parte de las economías a nivel mundial, tanto avanzadas como emergentes, han estado implementando diferentes tipologías de reglas. En este gráfico observamos el número de países que han implementado o están aplicando las reglas fiscales, que van desde 1985 hasta el año 2021. Estos datos los tenemos del Fondo Monetario Internacional. El fondo tiene una base de datos donde sistematizan cuántos países o qué países tienen reglas fiscales. Como podemos observar, en este gráfico nos sugiere que un mayor número de países han estado implementando diferentes reglas fiscales. Y el incremento del número de países que han estado usando estas reglas fiscales se observa y es mucho más notorio a partir, a finales de la década de los 90 y a principios de los años 2000. Acá, por ejemplo, en el caso de las reglas en ingresos fiscales, ha ido aumentando y también se puede ver un crecimiento bastante exponencial en el caso de las reglas de deuda y las reglas de balance. Esto nos dice que un mayor número de países en el mundo están implementando reglas fiscales. En este gráfico observamos el número de países que aplican diferentes tipos de reglas fiscales. Fundamentalmente, esta base de datos proporciona cuatro tipologías de reglas. En este gráfico, por ejemplo, observamos las reglas de gasto fiscal. En este otro observamos las reglas de deuda. Acá observamos unas reglas de balance y tenemos acá las reglas de ingresos fiscales. Se puede observar que la línea negra representa las reglas para las economías avanzadas. Las líneas subpunteadas son reglas para economías emergentes. Entonces, la línea verde, digamos, representa las reglas fiscales para los países de América Latina. El mensaje principal de este gráfico es que un mayor número de países aplican fundamentalmente reglas de gasto, reglas de deuda y reglas de balance. No así tanto en el caso de reglas de ingresos. Y el otro mensaje es que los países avanzados tienen o están aplicando este tipo de reglas fiscales. Es decir, los países avanzados en su mayoría están usando reglas fiscales en comparación a las economías emergentes y a las economías de América Latina. Entonces, son esos dos mensajes que nos están sugiriendo este gráfico. Entonces, la pregunta que a continuación surge es ¿qué entendemos por una regla fiscal? ¿Cuál es la opción de la regla fiscal? La literatura sugiere que esta regla fiscal es un conducto, un canal o un medio que permite administrar responsablemente la política fiscal. Esa es una definición extraída acá de un documento de la OCDE para el año 2020. ¿Cuál es el objetivo de la regla fiscal? Y es que ese tipo de reglas o las reglas fiscales permiten imponer ciertas, digamos, ciertas restricciones a la discrecionalidad fiscal. Y promueve una disciplina fiscal mediante dos elementos que son importantes. Mediante el compromiso y las señales. El compromiso porque un gobierno se compromete a una determinada meta cuantitativa de una variante fiscal y esto da lugar a una señalización en los mercados, tanto domésticos como internacionales. Y estos dos elementos son importantes para, digamos, la transparencia de la política fiscal. Pero además de eso, el objetivo de la regla fiscal es tener una administración responsable de la política fiscal a lo largo de los ciclos económicos. La literatura también ha sugerido que existen cuatro tipos de reglas de acuerdo a las variables que uno enfatiza. En primer lugar están las reglas de gasto. En el caso de las reglas de gasto, se han estudiado este tipo de reglas en este trabajo con Muscategui, Siregui y Tricori en el año 2004. Este tipo de reglas permite imponer una meta cuantitativa ya sea a dos tipos de variables. Ya sea al ratio gasto público sobre el PIB o a la tasa de gasto. Entonces, es una meta cuantitativa al gasto del gobierno. La segunda tipología de regla está basada en reglas de balance. Esta regla que también ha sido bastante utilizada por los países, ha sido planteada por Taylor en el año 2000, con Bailey-Concuf del año 2011. Este tipo de reglas lo que hace es imponer una meta cuantitativa en el balance fiscal como proporción del PIB. La otra regla que también se ha usado o se está usando bastante son las reglas de deuda, planteada fundamentalmente en este trabajo de barro del año 79. Y finalmente tenemos una regla de balance, que ha sido también planteada por ese conjunto de literaturas. En general, en la mayoría de los casos, este tipo de reglas se ha planteado de manera adecuada. En algunos casos, se derivan, ya sean cualquier tipo de reglas, se deriva de un problema de minimización o un problema de pérdida social. En última instancia, este problema de minimización de pérdida social también es ad hoc. Por lo tanto, las reglas fiscales que se derivan en este conjunto de literaturas no dejan de ser arbitrales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este trabajo? Lo que hacemos es evaluar el papel de las reglas fiscales bajo regímenes de compromisos en la estabilización de las variables macroeconómicas y fiscales y las comparamos la bondad de este tipo de reglas frente a otras reglas que se han planteado en la literatura. ¿Cómo lo hacemos? Para esto, usamos un modelo, un marco neocidencialo de equilibrio general con gobierno. Este agente se va a encargar de administrar la política fiscal y utilizamos el método de los juegos secuenciales. Esto implica que, en primer lugar, juegan los agentes privados que va a ser sintetizadas en dos ecuaciones que es muy estándar, muy conocida, que es la curva IS y la curva de FIPS. Estas dos ecuaciones le van a resumir el comportamiento de los agentes privados. Una vez que los agentes privados juegan, a continuación, el gobierno conoce el comportamiento de los agentes privados y el gobierno juega. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Va a obtener una función de pérdida social que lo va a hacer de manera endógena, una aproximación de segundo orden. A continuación, lo que se hace es resolver este problema de pérdida social sujeta a las restricciones de la curva IS y la curva de FIPS, bajo dos regímenes. En un régimen de compromiso y en un régimen discrecional. Y los resultados podemos proporcionar las reglas fiscales óptimas. ¿Para qué lo hacemos? Fundamentalmente para obtener discusiones o lecciones de la política fiscal y sus beneficios que puede tener este tipo de reglas bajo regímenes de compromiso en las economías. Entonces, a continuación les voy a mostrar brevemente el entorno del modelo. El modelo, como les mencionaba, es un marco neokinesiano estándar. Tomamos en cuenta el modelo canónico neokinesiano de equilibrio general, pero hacemos dos modificaciones. En primer lugar, modificamos el comportamiento de los hogares y en segundo lugar, modificamos el gobierno con la política fiscal. Permítanme explicarles esta parte que es la novedad en este trabajo. Suponemos que existe un hogar que tiene una función de utilidad separable en sus argumentos. Toda esta parte que observamos es estándar. Esta función de utilidad es separable en el consumo, en las horas de trabajo y en el gasto del gobierno. El gasto corriente que tiene el gobierno forma parte de la función de utilidad porque a partir de las prestaciones de servicios de la administración pública, los hogares pueden derivar de utilidad. La novedad acá es que incorporamos este término que me va a capturar las diferencias por liquidez. Esta es una función de demanda de conos de términos reales. La incorporación de esta función, de este término, de la función de utilidad no es arbitraria, sino que nos basamos en este conjunto de literatura, en el trabajo que es del año 2020, por ejemplo, o del trabajo de RACE, se incorpora a este término. A diferencia de estos dos trabajos, en esto nosotros lo que hacemos es derivar explícitamente las reglas fiscales, mientras que en estos trabajos lo que hacen es examinar el gasto óptimo en épocas de recesión. Las propiedades son estándares, es muy convencional en cuanto a estos tres términos, es decir, es cóncava, es creciente y cumple las condiciones de Inara. Las propiedades de este término, que es la demanda de bonos, o las referencias por líquides, satisface estas dos propiedades convencionales. Primero que nada, es creciente, en su argumento, y segundo es cóncava. Sin embargo, cuando la demanda de bonos, en cuanto a ratio bonos precio, es cero, entonces la utilidad de demandar estos bonos reales también va a ser cero. Y en el margen va a ser la utilidad. La forma particular en la que utilizamos, con la que incorporamos esta función, es una línea CRRA, de tipo esta expresión. Debo mencionar que el resto de las funciones es una CRA estándar, y esta es una línea CRA estándar. Pues esta es mi variable, mi capa es un parámetro que nos va a capturar el peso que tiene la demanda de bonos reales en la utilidad, y delta me va a capturar la elasticidad, digamos, de bonos en la utilidad. Estos dos parámetros son calibrados y son positivos. Eso en cuanto al comportamiento de los agentes y la solución, pues es muy estándar, no voy a entrar en detalles. Y tenemos por el otro lado las empresas, las empresas utilizan solamente trabajo para producir bienes. Es un modelo de economía cerrada que tuvo hogares, cuyo comportamiento está resumido en esta función de preferencias, y la restricción, pues es estándar. La restricción que nos dicen que las fuentes de ingreso son los salarios que tiene en el mercado laboral, la acumulación de activos, los activos va a ser la deuda que tiene el gobierno con los agentes privados, en este caso por los hogares, y esto va a servir, estos ingresos sirven para consumir bienes y servicios, se va a pagar la parte de los salarios y impuestos porque estos impuestos van a servir para financiar el gasto público. Hay impuestos distorsionantes porque nos van a afectar las decisiones intertemporales de los hogares en la alcance. Esa parte es muy estándar, no quiero comentar en esa parte. Una vez entonces que se resuelve el problema de los hogares, se resuelve el problema de las firmas, que de hecho también enfrenta rigideces de precios a la calvo, entonces obtenemos dos ecuaciones que me sintetiza el comportamiento de los agentes privados. Esta, la primera ecuación representa la curva IS, la segunda ecuación me va a representar la curva de Phillips. Dado que esta economía tiene gobierno, entonces la curva IS incorpora el gasto, la brecha del gasto, este parámetro gamma me va a representar el multiplicador inicial, la multiplicación del gasto en la producción y aquí se observa una correlación negativa entre el gap de gasto público con el producto. Entonces, eso es un elemento importante a tomar de cuenta, que es nuevo además en este framework. El otro término nuevo que tenemos en este framework es este término. si uno resuelve este modelo que sea estándar, lo que uno va a hacer es encontrar el parámetro de la tasa en realidad en esta parte se encuentra la tasa subjetiva de descuento. pero cuando incorporamos esta función de demanda de bonos de manera explícita en la función de utilidad la curva IS incorpora este término. Este término va a representar bueno, este parámetro va a representar el ratio entre la demanda de bonos reales en relación al consumo. Alguien podrá decir del porqué incorporamos directamente la demanda de bonos en la función de utilidad esto tiene una justificación que más adelante se los voy a mencionar porque además nos va a permitir colocar una función cuadrática que nos permita anclar la deuda que tiene el gobierno con los hogares porque la función de pérdida social se va a obtener a partir de esta función de utilidad necesitamos que incorporen deuda eso fue digamos para nosotros un reto digamos un sustento en la literatura que nos permitimos incorporar directamente en esta base de una función de utilidad la otra ecuación que en el sumo comportamiento de los agentes privados es esta curva de Phillips que incorpora también elementos de política fiscal tenemos el gasto y acá tenemos la tasa de impuestos al salario estas dos entonces una vez que el gobierno conoce el comportamiento de los agentes privados y se resumen estas dos ecuaciones a continuación nosotros podemos obtener una función de pérdida social según el resultado se plantea en esta proposición es una función de pérdida social cuadrática que incorpora una serie de variables en primer lugar todo este término que está en color azul resaltada es nuevo en comparación a la función de pérdida social que se obtiene para derivar reglas de política monetaria la estrategia que usamos es similar a la desarrollada por Woodward y Galif ellos lo que hacen es aproximar esta función de utilidad mediante una aproximación segundo orden y desarrollan todo el modelo y obtienen una función de pérdida social que incorpora la varianza del producto y la varianza de educación pero cuando tenemos un ambiente con gobierno es decir una economía con gobierno que administra la política fiscal y queremos además anclar la deuda entonces la pérdida la función de pérdida social incorpora estos términos incorpora la varianza del gasto público incorpora la varianza de la deuda pública además de eso incorpora las interacciones es decir los ciclos del gasto público con el producto incorpora este término de interacción entre la deuda y el producto incorpora además la interacción del gasto con la deuda y tenemos acá los ciclos del gasto y de la deuda uno de los aspectos a resaltar de esta función de pérdida social es que es una función cuadrática cumple las propiedades estándares que va a ser eficiente y conca a continuación que es lo que hacemos una vez que el gobierno se enfrenta a este problema de minimización pues lo que hacemos es entonces resolver resolver esta función de pérdida social para evaluar los traidos de política fiscal los dilemas de política fiscal y lo hacemos bajo dos regimos en esta proposición dos entonces proporcionamos esta regla de política fiscal en este régimen de compromiso en este régimen suponemos que el gobierno con toda credibilidad se compromete con un plan de política esto implica que el gobierno elige una secuencia contingente de estas cinco variables de la brecha de producto la inflación el gasto público la deuda y los impuestos elige cada una de estas variables en todos los periodos posibles y los estados de la naturaleza posibles de tal manera que minimice esta función de pérdida social esa es la gran característica de este régimen gobierno se compromete con este plan de políticas desde el momento cero hasta el fin de los tiempos y lo hace en cualquier estado de la naturaleza que vaya a enfrentar la economía el resultado que encontramos es esta función esta función lineal de regla fiscal resumida en esta ley lo que nos dice es que el instrumento de política fiscal que va a ser el gasto es una función en primer lugar de la deuda el gasto el gasto público va a responder al gap de la deuda y este término es bien es bien importante y es especial ¿por qué? porque este término me permite anclar la deuda acá el gobierno además de comprometirse con este plan de política permite fijar una meta de deuda pública esto es el ratio de la deuda con relación al producto este es el término entonces que nos va a permitir digamos anclar la deuda además de eso el gasto público va a responder positivamente a las expectativas del gasto futuro a las expectativas de la producción de la deuda y de la tasa de interés real ahora el gobierno puede enfrentarse a diferentes shocks inesperados como el caso del shock de la pandemia por ejemplo entonces acá esas perturbaciones se van a capturar a través de este término hay dos hay dos mensajes bueno hay dos mensajes bien importantes de esta ecuación primero que nada anclar la deuda y en segundo lugar existe una contraciclicidad del gasto público con relación al producto ¿por qué? porque este término o este parámetro FIG gama dos es negativo y eso significa que hay una correlación negativa entre el gasto público y el producto entonces aquí me está mostrando que las reglas bajo regímenes de compromiso permiten que la política fiscal sea contracíclica al producto Alfredo el profesor Andrés Zambrano tiene una pregunta o comentario sí Alfredo muchas gracias por la presentación yo quería entender un poco más cómo cómo es cómo funciona este estas decisiones óptimas del gobierno lo que pasa es que arriba de la introducción usted planteó el juego como si primero jugaran las firmas y los hogares y luego el gobierno pero si uno va a resolver ese problema tiene que hacerlo por inducción hacia atrás y yo lo que estoy viendo es que primero usted resolvió el de los hogares y el gobierno y ahora nos está mostrando cuál es la solución perdón el de los hogares y las firmas y ahora nos está mostrando la solución del gobierno entonces pareciera que que la método de solución no va de acuerdo al timing que usted nos mostró arriba y la otra pregunta es si el gobierno está eligiendo esta secuencia contingente de todas de estas cinco de estas cinco variables porque el gasto termina dependiendo de estas de esta está está dependiendo de de como estas cosas del futuro si me pareciera que estuviera asumiendo una forma particular de como del gasto como una regla pero las otras formas cómo se están cómo se están eligiendo es un poco lo que no no me queda claro ok muy amable gracias por la por la pregunta habíamos mencionado inicialmente que hay una economía en la que hay un agente privado que está capturado por los hogares y por las empresas los hogares toman sus decisiones de ahorro y de ahorro y las empresas toman sus decisiones de producción y estos dos agentes por separado maximizan sus objetivos particulares en el caso de los hogares su función de utilidad y en el caso de las empresas una función de beneficios que enfrentan rigideces en los mercados de bienes determinan su determinan el comportamiento digamos determinan las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del sector privado y una vez que se conoce estas ecuaciones el gobierno resuelve este problema de minimización este problema de minimización de pérdida social sujeto a las restricciones esta de la curva IS la curva de Phillips pero además de eso sujeto a la restricción presupuestaria del gobierno el gobierno resuelve este problema de minimización de pérdida social sujeto a esas tres restricciones pues las dos primeras restricciones ya se conocía de antemano con la finalidad de atar las expectativas de los agentes privados y pero pero eso significa perdón pero eso significa que el timing precisamente es distinto y es primero mueve el gobierno y luego mueven las firmas y los hogares y por eso se resuelve primero el problema de las firmas y los hogares y luego el gobierno sabiendo esas decisiones elige sus variables pareciera que el timing es al revés que es lo que hacen los problemas a la Ramsey lo está resolviendo como un Ramsey pero me está diciendo pero está diciendo que el timing es al revés eso creo que hay un error bueno sí 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 podemos en realidad sí es es un problema tipo 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 Ramsey sí una vez una vez que que se tiene entonces la el problema de minimización este problema se tiene que resolver sujeto a esas tres restricciones y y el resultado endógeno es que este instrumento depende de las expectativas del gasto del producto de la deuda no sé a qué específicamente de la segunda pregunta de por qué razones depende el gasto de estos términos no a mí me parece perfecto que el gasto dependa de esos términos mi pregunta es las otras cuatro variables que está eligiendo el gobierno también entonces deberían depender de esos términos no sólo no sólo el gasto ok 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 en realidad pues es un es un sistema que efectivamente el producto de la inflación se van retroalimentando con 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 el resto de las variables pero de todas maneras esas ecuaciones están ya determinadas de antemano entonces acá es no sé no sé es un símil es una analogía con la regla de política monetaria el instrumento de la política monetaria es la tasa de interés y la tasa de interés responde a los movimientos de las brechas de inflación y la brecha de producción acá hacemos más o menos una analogía con ese tipo de reglas de política monetaria el instrumento acá es el gasto pool nuestro objetivo era que este gasto respondiera a la brecha de la deuda pero que me permitiera además de eso anclar o fijar una meta de esta variable deuda no la preocupación es la preocupación es válida el resto de las variables sí depende del resto de las variables endógenas que acá no los no los muestro es que es que lo que yo entiendo es que uno cuando está hablando de compromiso de este commitment yo estoy imponiendo que la regla va a ser de esta manera y lo que termina eligiendo son los coeficientes que usted nos está mostrando ahí esos esos que se llama fiso o algo así eso es una regla o sea estoy asumiendo que están siguiendo esta regla y voy a mirar cuáles son estos coeficientes pero no es que el problema de optimización me salga me salga la regla eso es lo que lo que me parece lo que se hace usualmente en la literatura y otro caso es decir voy a elegir G sin seguir la regla que es el caso del que usted entiende me imagino que va a comparar después que es cuando no hay no hay compromiso eso es lo que quisiera entender pero esto es porque usted lo está asumiendo que se va a comportar así y lo que va a encontrar son los coeficientes o no no en el trabajo esta función esta función digamos de reacción nosotros lo llamamos regla no es una imposición a todo nosotros lo imponemos de manera arbitraria a esta economía con esta ecuación en realidad esta ecuación surge de manera endógena al precisamente minimizar esta función de pérdida social esta función de pérdida social tampoco es arbitraria surge de de sí eso lo entiendo de lo que linaiza ambos son endógenos esta es endógena y esta función como es así función de reacción de política es endógena que es óptima y se obtiene de este problema de liquidización no es no es no imponemos nosotros esto a la la economía listo perfecto gracias tal sí no 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 lo imponemos es endógena es endógena de hecho después estos parámetros lo que hacen estos parámetros se estiman formalmente con con métodos fallecidos vale esta es endógena esto en el régimen de compromiso que sucede en el régimen discrecional en este caso el gobierno no digamos no tiene cierta credibilidad porque el gobierno va a hacer todo lo posible para cumplir con algunas acciones pero de manera discrecional esto significa que en términos más simples el gobierno no se compromete con un plan sino que el gobierno lo que va a hacer es establecer este plan de manera periodo a periodo en un plan de políticas de producto yo creo que en cuanto sea la inflación el gasto la deuda de impuestos para el año dos mil veinte ante independientemente de cualquier estado de la naturaleza y para el siguiente periodo para el año dos mil veintiuno también establece un plan para el año dos mil veintidós y así sucesivamente no en este caso la diferencia no es en este en este caso el gobierno no se compromete con un plan desde el momento cero hasta el infinito acá hace periodo a periodo el gobierno resuelve de manera en cada periodo T el problema de minimización sujeta también a esas tres restricciones esto si esto sugiere que el problema de minimización entonces sea estático y esto da lugar precisamente a que el gobierno puede modificar sus variables de manera discrecional y pues aquí claramente surge el problema de inconsistencia intertemporal de la política fiscal porque si un gobierno dice una cosa en un momento del periodo va a hacer todo lo posible para que todo lo que haya mencionado el gobierno se cumpla mientras que en el régimen de compromiso se compromete desde un momento cero hasta el infinito entonces con este régimen lo que se hace es eliminar ese problema de inconsistencia intertemporal obviamente la literatura nos sugiere otros mecanismos para eliminar este problema de inconsistencia intertemporal de la política el resultado que tenemos en este régimen discrecional es que el gasto si bien responde al producto y a la inflación no permite digamos anclar la deuda pública porque en el anterior caso el régimen de compromiso si permitiría anclar la deuda mientras que en este régimen primero que nada no permite anclar la deuda y segundo el resultado endógeno que también sugiere estos resultados es que la correlación entre el gasto y el producto es prosíquico lo que significa que este parámetro es positivo hay una correlación positiva entre el gasto y el producto entonces la diferencia entre estos entre estas dos reglas o funciones de reacción de política fiscal si bien en ambos casos son óptimas porque estas dos ecuaciones se obtienen de manera endógena y a partir de un programa de utilización es que en el primero hay compromiso con un plan de políticas que permite atar la deuda mientras que en este régimen no hay un compromiso con un plan de políticas por parte del gobierno y segundo no permite anclar la deuda y esto funcionaba precisamente a la discrecionalidad de la política fiscal entonces nuevamente Andrés tiene una pregunta es para ver si nos podría ayudar dándonos un poco de intuición por qué por qué se quería por qué se querría desviar del compromiso el gobierno qué fuerza hay ahí que hace que no quiera mantener el compromiso por qué o sea en otras palabras por qué por qué por qué ser discrecional es distinta la solución a ser discrecional es distinta a la del compromiso a ver si mal no te entendí cuáles son las fuerzas que hacen que el gobierno se pueda desviar de su meta ¿cierto? a ver puede puede haber puede haber muchas ¿no? muchos factores que hacen que un gobierno maneje discrecionalmente de su política fiscal la teoría la teoría de los ciclos políticos y hay evidencia empírica al respecto y está muy relacionado con este tema de la discrecionalidad es que los gobiernos intentan de administrar su política fiscal de manera discrecional por razones políticas ¿por qué coinciden? pero Alfredo eso no está en este modelo yo quisiera saber dentro de este modelo ¿por qué las decisiones son distintas de un gobierno discrecional y de un gobierno con compromiso dentro de este modelo? las razones que te estoy mencionando es una motivación de por qué las decisiones son distintas de un gobierno discrecional dentro de este modelo sí, sí las razones que te estoy mencionando es una motivación de por qué queremos que este gobierno administre de manera discrecional su política porque yo podría quedarme bien acá lo que quiero que quiero el objetivo es evaluar si esta función de política fiscal bajo este régimen es bueno o no pero en comparación a qué entonces las razones plantea y pues la literatura nos quiere podemos comparar con este régimen discrecional entonces esa es una de las significaciones y la otra que es la motivación que está explicado bastante en el caballo con esas razones políticas Alfredo yo creo que la pregunta de Andrés se refiere es a por qué tenemos estos dos o sea cómo motivar estos dos regímenes de reglas fiscales porque es que tú estás hablando de una regla fiscal bajo compromiso y una regla fiscal bajo discreción o sea cómo cómo motivar o dar intuición a la audiencia de por qué podría presentarse estos casos o sea qué significaría que haya compromiso y pues y cuál sería como la tentación que pueda tener el gobierno de desviarse de esa de ese comportamiento pues de ese compromiso y tener una y adoptar una regla que aplique de manera discrecional creo que esa es la pregunta de Andrés sí o sea en otras palabras hay muchos modelos donde si yo lo resuelvo discrecionalmente o si lo resuelvo con compromiso me da exactamente la misma solución porque no hay dentro del modelo ninguna distorsión que haga que que pues las soluciones sean distintas ¿listo? entonces por ejemplo lo tenemos cuando tengo mercados completos si yo resuelvo todo desde el periodo cero o resuelvo todo periodo a periodo la solución es exactamente la misma que sería la analogía discrecional versus regla pero la pregunta entonces es ¿cuál es la distorsión que hay aquí dentro de este modelo que está haciendo que la solución discrecional sea distinta a la solución de compromiso? ese es dentro de este modelo entiendo las motivaciones que tú das pero pero eso los ciclos políticos no hola perdóname sí ¿cuál es ese modelo? si tú resuelves exactamente los mismos yo no yo no no es no cualquier decisión de consumo con mercados contingentes con mercados completos da eso no pero entonces acá estamos hablando de políticas ¿no? de política fiscal y yo no yo no yo no conozco un modelo que en la literatura sí hay trabajos en la que estudian el gasto óptimo o el impuesto óptimo en periodos ya sea de expansión o de decisión pero que evalúen un modelo o una función de política fiscal óptima bajo estos dos regímenes no conozco si estuvieras ahí en el trabajo y me montaras el correo sería fenomenal para poderlo para poderlo mirar lo que Andrés está diciendo es que en modelos con mercados completos usualmente la política fiscal discrecional o sea los resultados que da un régimen discrecional y un régimen de compromiso son similares pero cuando digamos que relajamos ese supuesto y tenemos un digamos mercados incompletos en ese caso si hay diferencias entre uno y otro entonces digamos que ese sería el tipo la distorsión que hace que difieran ambos tipos de de regímenes entonces lo que pregunta Andrés es en este contexto qué tipo de distorsión tenemos que hace como qué característica del juego que ustedes proponen u otra característica estructural del modelo que hace que difieran las soluciones de compromiso y la solución discrecional eso es lo que es la pregunta de Andrés ok sí entiendo entiendo la primera la primera parte sabemos sabemos que en mercados perfectamente competitivos y completos cualquiera de estos dos tipos de políticas ya sea la fiscal nos llevan al mismo resultado pero acá claramente tenemos dos tipos de distorsiones en primer lugar el mercado de bienes es incompleto porque las empresas comprendan rigideces de precios uno podría decir pero la política monetaria podría resolver y podría tratar de resolver ese problema con sus instrumentos pero además de que los mercados de bienes son incompletos porque hay rigideces de precios que surge a raíz de información asimétrica existe impuestos que distorsionan las decisiones de los hogares entonces esas son las dos rigideces que tiene este modelo y obviamente la incorporación de políticas va a ser diferente no sé si poder perfecto gracias si son esas dos rigideces que tiene este modelo y bajo esos supuestos nos concentramos fundamentalmente en estos dos regímenes para fundamentalmente en el régimen de compromiso para digamos evitar ese problema de consistencia de la política en tiempo en cuanto a los resultados cuantitativos pues este modelo se calibra no centrar en detalles se estima formalmente los parámetros de las reglas fiscales y con base en la calibración y las fiscales que nos van a permitir disciplinar el modelo hacemos una simulación y los resultados se observan acá la economía se enfrenta a cuatro tipos de shocks de demanda que está en la primera fila para las tres variables producto el gasto público y la deuda obviamente tenemos el resto de las variables pero que no las repitamos acá por cuestiones de espacio en la segunda fila tenemos la respuesta ante estas tres variables ante shocks de oferta en la tercera de política monetaria y finalmente en última fila ante shocks de gasto público el mensaje principal de estos resultados es que cuando una economía enfrenta alguno de estos shocks particularmente las tres primeras es que se obtienen resultados digamos mejores en el régimen de compromiso versus el discrecio nada por ejemplo aquí en el caso del producto ante un shock de demanda la reacción del producto es mucho más fuerte en el régimen discrecional que en el régimen de compromiso obviamente aquí alguien diga pero sí se obtiene un mejor resultado en este régimen eso en épocas de expansión pero es bien sabido que este tipo de modelos es simétrico a si la economía se enfrenta a un shock positivo o a un shock negativo en el caso en el caso de esta economía aunque no lo tengo recortado acá el resultado pero que se sabe si sometiéramos a un shock negativo la pérdida la caída sería mucho mayor en el régimen discrecional que en el régimen de compromiso entonces lo que y eso también se observa de de oferta y de política monetaria que es lo que nos está diciendo entonces en términos generales los resultados acá es que cuando una economía tiene una política fiscal que permite comprometerse es decir el régimen de compromiso me permite amortiguar me permite digamos estabilizar las desviaciones las variables macroeconómicas ante diferentes shocks eso es un primer resultado a continuación lo que hacemos es simular muchas veces construir muchos vectores aleatorios para poder ver qué tan importantes son esas digamos esas fluctuaciones que experimenta fundamentalmente aquí el producto aquí mostramos esa simulación de Montecarra en realidad hacemos como 5.000 o 10.000 simulaciones y extraemos los ciclos algo así como un ejercicio de mostrar entonces acá lo que observamos es que si bien el comportamiento de los ciclos en ambos regímenes son parecidas pero existen periodos o sí periodos en los cuales se observa una brecha mayor digamos una fluctuación mayor en el régimen discrecional que en el régimen de compromiso en este punto por ejemplo se observa que la profundización del ciclo en el régimen discrecional es mayor a otro régimen y eso también sucede en épocas de expansión también se observa esto este patrón de resultados en el caso de los shocks de oferta en los shocks de política fiscal y en los shocks ante los shocks de política perdón de política externa y política militaria este esto esta este refuerza es el resultado anterior lo que me está diciendo es que en épocas de expansión el régimen discrecional puede expandir aún más el producto pero en épocas de recesión el régimen discrecional puede profundizar aún más la recesión entonces este es un otro resultado importante y en el régimen de compromiso claramente se observa que las desviaciones del producto se amortiguan y eso también sucede con las variables fiscales si nosotros obtuviéramos las distribuciones de las de las de las simulaciones como para confirmar estos resultados y pues se observa claramente estos hallazgos que obtuvimos en el eje y en el eje perdón en el eje x tenemos la desviación estándar en el eje y tenemos la función de densidad la distribución y aquí la interpretación es que estas barras de color verde son las distribuciones de los ciclos económicos acá en el régimen discrecional las barras de color plomo las distribuciones en el régimen bajo compromiso aquí la varianza es claramente superior en el régimen discrecional en comparación a la varianza de los ciclos económicos en el régimen de compromiso esto también sucede este resultado también pasa cuando la economía se enfrenta a shows de oferta de política monetaria y de política fiscal y este patrón a su vez se observa en el caso de las variables fiscales donde la desviación estándar de los ciclos de estas variables fiscales es mayor en el régimen discrecional que en el régimen de compromiso entonces son estos tres resultados que permiten reforzar o estas distribuciones permiten reforzar los resultados anteriores que habíamos mencionado a continuación lo que hacemos es comparar esta regla fiscal bajo compromiso en comparación a otras reglas que se observan en la literatura y en el caso particular acá del producto se observa que el resultado permanece en amortiguar esas destinaciones del producto en comparación al resto de las reglas por ejemplo la regla de Barro de Luchatelli las reglas de Luchatelli también esto sucede en los casos de las variables fiscales pero acá los resultados son concluyentes en términos de bienestar acá se observa que el modelo o la economía que incorpora esta función de reacción de política fiscal bajo régimen de compromiso permite generar mayores ganancias de bienestar ante partir el show bueno pues este gráfico lo que nos muestra es simplemente en términos prácticos para aquellas economías de América Latina que tienen reglas fiscales les va mucho mejor el ratio de OAPI por ejemplo es mucho menor en comparación a aquellos países que no tienen reglas fiscales y eso también sucede en el caso del gasto público y en el caso del balance primario también pasa lo mismo es decir en términos de rendimientos fiscales les va mucho mejor a aquellos países que sí tienen reglas fiscales en comparación a aquellos que no los tienen entonces son estos ejercicios que estamos por el momento encontrando y quería compartir con ustedes el trabajo que estamos desarrollando actualmente y obviamente todos los comentarios y las sugerencias que puedan tener va a ser bastante de manera importante el trabajo muchas gracias por tu presentación Alfredo muy ilustrativa muy informativa sobre todo lo que son las reglas fiscales y distintos aspectos que hay que tener en cuenta porque están relacionados con ellas también muchas gracias por los comentarios y las preguntas de Andrés no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por parte del público asistente hola me escuchan y claro ya escuchamos muchas gracias por la presentación Catalina y Alfredo no solamente tengo dos preguntas muy muy básicas diría yo que digamos para reforzar un poco entender un poco más el modelo la primera es digamos de pronto un poco más de justificación a incluir la deuda en la función de utilidad porque digamos no sobre todo que la deuda tenga efecto positivo en la utilidad es algo que digamos debería tener un poco más de justificación sobre todo sabiendo que el gasto ya está en la función de utilidad entonces porque la deuda que pasa que pasaría con la solución si no está la deuda en la función de utilidad ahí supongo que digamos ya hay literatura sobre eso pero no mucha no la conozco y me imagino que varios en la audiencia tampoco y la otra pregunta es ese es un modelo neokeynesiano en donde originalmente está hecho para la política monetaria entonces en este modelo cuál es el rol de la política monetaria digamos que ahí sí hay un potencial interacción estratégica entre gobierno y banco central que se podría modelar con teoría de juegos o hay que hacer un supuesto para el banco central algún tipo de supuesto de comportamiento para que no interfiera con la regla fiscal cuál es el supuesto esas dos muchas gracias muy amable por la por la pregunta por las dos por las dos preguntas que son realmente muy muy importantes y que nos van a permitir seguir mejorando y consolidando el trabajo para para el posterior que tenemos para una publicación si nosotros pues con Oscar y profesor José Eduardo hemos estado dándole vueltas en cómo incorporar una variable deuda acá en la función de utilidad para poder obtener precisamente esa ancla de la deuda de la deuda pública hemos estado buscando alguna justificación y afortunadamente nos encontramos con estas con estos tres con estos tres trabajos y la justificación empírica se da en este trabajo de Krishna Krishnam Murthy y el de del año dos mil dos mil doce entonces en este conjunto de trabajos lo que sugieren es que los hogares obtienen directamente utilidad de de sus activos un hogar le presta plata al gobierno y eso constituye le constituye una constituye una utilidad esto es más o menos un símil al modelo de Sidrausky donde el dinero le encontraba directamente la función de utilidad y pues en este último trabajo le funciona una intención empírica para poder incorporar este término en la función de utilidad entonces nosotros nos reunimos a estos a estos tres trabajos y me parece nos parece digamos razonablemente y se puede defender con bastante argumento de que esta función de utilidad la función de liquidez y eso constituye un argumento de la función de utilidad y pues nos quedó bien al incorporar esta función de deuda en la función de utilidad porque es a partir de acá donde se da la función de pérdida social que va a resolver el gobierno esa función de pérdida social tiene que tener la varianza de la deuda que es nuestro propósito después me lo dices entonces si he podido responder a tu pregunta en cuanto a la segunda pregunta efectivamente es un modelo neokinesiano es el modelo canónico neokinesiano de economía cerrada pero la diferencia es que acá tenemos gobierno y hay distorsiones en la casa de impuestos si bien el modelo estándar el modelo básico neokinesiano que que vemos en los libros de texto nos dice que sirve para examinar el papel de la política monetaria pero en ese contexto donde hay solamente una rigidez mientras que acá en este modelo tenemos una fricción que son las impuestos que distorsionan las decisiones de los hogares y la política monetaria no es suficiente para poder controlar estas fricciones y por eso es que es necesario incorporar el papel de la política el papel de la política fiscal para poder digamos complementar el accionar de la política monetaria obviamente acá no discutimos la coordinación entre ambas políticas de hecho pues en este momento estamos trabajando en esos temas dada la persistencia y la inercia que tiene la inflación que están enfrentando gran parte de las economías del mundo y Colombia la ajena entonces estamos estudiando cómo la política fiscal puede ayudar a digamos combatir la inflación debido a que la política monetaria no está no es suficiente para controlar la inflación y además de eso necesitamos que estas dos políticas estén coordinadas ¿por qué? porque en plena pandemia por ejemplo hemos visto que ambas políticas han estado coordinadas pero resulta que ahora la política monetaria es contractiva mientras que la política fiscal sigue siendo expansiva en algunas economías en ese caso de Argentina por ejemplo en ese trabajo no discutimos la coordinación de políticas entonces no tendría una respuesta precisa basada en este trabajo de la coordinación de políticas pero sí la política fiscal complementa la política monetaria en este caso entonces se podría decir que el rol de la política monetaria es pasivo porque ustedes se han centrado principalmente en la política fiscal o no hay política monetaria es que si quisiera saber si el supuesto es que no hay banco central y no hay política monetaria o que si hay política monetaria y qué tipo de política monetaria no? sí en este modelo sí hay política monetaria que sigue una regla de Taylor estándar y que cumple los principios básicos de la regla de Taylor que controla la inflación y la estrella de producto sí 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 tenemos tenemos política monetaria he enfatizado solamente la parte la parte fiscal eso ha hecho de que de que de que el resto pareciera que lo estuvimos obviando pero no tenemos política pero no discutimos esa partecita de la coordinación de la política de ambas políticas sí entonces es como una el rol de la política monetaria es como sí o sea asume que hay un banco central pero no para efectos del análisis se desenfocan básicamente en la política fiscal digamos que el banco central más allá no tiene un rol activo en el modelo como decir que sea un agente y dando lugar por ejemplo a las interacciones o coordinación que mencionas que se quiere hacer como una extensión del modelo sí tienes mucho de razón Catalina en este caso pues todavía lo estamos discutiendo sí puede ser una extensión por ejemplo aquí no hay dominancia no hay una dominancia de la política fiscal sobre la monetaria es más sí como tú dices una política fiscal más pasiva que complementa o que permite controlar digamos esa rigidez que surge en el mercado laboral a través de los impuestos y fundamentalmente era para evaluar esas reglas fiscales que les había mostrado en esta economía y todavía sí tenemos que seguir discutiendo ese tema de la coordinación y de la dominancia de la dominancia de políticos bueno una pregunta sobre la curva IS intertemporal que tú nos mostraste esta en algún momento tú mencionabas pues que este multiplicador lambda puede dar perdón lambda no gamma puede dar cuenta de la como multiplicador fiscal y pues uno lo ve en apariencia y sí pero luego acá explico que es como este ratio de gasto público sería en estado estacionario y adicional el hecho de que sea negativo le posee un signo menos cuentan negativo porque pues lo usual es que sea positivo aunque muy pequeño no es contraintuitivo tener un multiplicador negativo o sería o esto daría cuenta de algún efecto caudinao bueno ese es un punto bien importante puede haber un error de puede haber un error de teipo porque estas dos sí 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 este parámetro es 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 el ratio gasto PIB en estado estable y puede haber este efecto craudinao pero esto viene del supuesto de este modelo que decía no pero es muy buena pregunta Catalina voy a mirar esto puede haber puede haber un error de tipo con respecto a este sí pero sí este parámetro gama está capturando esa relación que existe entre la brecha esperada del gasto público con relación a la brecha del gasto en el y su efecto sobre el el producto entonces ah bueno no está bien disculpa este gasto público está está en proporción del PIB entonces por construcción por construcción te va a darte que el gasto está este ratio de gasto PIB por construcción te va a darte contracíclico con la brecha del producto no está bien esto es negativo Catalina ok eso ya es una decisión suficiente pues bueno ya eso es algo que por ejemplo la regla en el régimen de compromisos y mal no estoy se puede analizar las interacciones porque por ejemplo por lo que pude ver la al depender como la función de reacción de estas interacciones entonces la la política fiscal va a depender también de si por ejemplo se ha venido llevando una política de carácter procíclico o contracíclico eso es un tipo de interacción o de la interacción entre la deuda pública y el producto entonces bueno creo que sí le da algo de sentido sí 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 es precisamente acá por ejemplo en esta regla pues en realidad estos parámetros dependen de los parámetros estructurales del modelo y estos parámetros estructurales del modelo a su vez en algunos casos son funciones del estado estacionario son digamos construcción de parámetros en forma secuencial pues aquí no nos hemos puesto las expresiones matemáticas que siguen estos parámetros pero sí la característica de esta función por ejemplo es la contraciclicidad del del gas del producto con el gasto con el gasto público entonces no están aquí todas las expresiones de los de los parámetros sí bueno alguna otra pregunta por parte del público asistente o algún comentario bueno bueno no no siendo más entonces voy a vamos a dar por finalizada la sesión agradeciéndole a Alfredo su disposición a presentar este trabajo pues da luces sobre un tema importante y de mucha vigencia en este momento al público asistente por por su tiempo por su atención por sus comentarios y sus preguntas y pues también a la universidad y muy particularmente al equipo de comunicaciones de Udearroba por facilitar este encuentro muchas gracias a todos y les deseo un muy buen resto de día muchas gracias Catalina y muchas gracias al resto gracias Gracias.